hola bienvenida y bienvenido a mi canal combato videodanza aquí comparto asuntos relacionados con videodanza procesos creativos videodanzas enteros y reflexiones también un poco sobre la videodanza el día de hoy voy a hablar sobre el proceso creativo del trabajo 2020 2020 un videodanza en cuarentena bueno pues como ustedes ya se pueden imaginar el trabajo 2020 un videodanza en cuarentena fue un trabajo realizado en la cuarentena no podemos hablar mucho de este tema en youtube porque no nos comparte el trabajo pero bueno estábamos en la fase más estricta y más fuerte más difícil de del 2020 y para mí como para todo el mundo este año fue muy raro fue un año muy duro en el que frente emociones y sentimientos bastante difíciles sentimientos como la impotencia el miedo la tristeza creo que estaban presentes en todos en cuanto a la producción de videodanza yo venía de algunos trabajos antes de este trabajo comencé en 2018 con la videodanza venía haciendo trabajos de los que siempre me juntaba con otros artistas y hacíamos los trabajos tanto en lugares de naturaleza también filmábamos en espacios urbanos pero siempre como con más gente hacia los trabajos y es la primera vez que me enfrenté con el desafío de tener que hacer un trabajo sola y en mi casa entonces eso fue bien bien desafiante y fue muy muy bueno también no podía encontrarme con nadie tampoco podía ir a otro lugar entonces tuve que hacerlo en casa ahí esta videodanza viene como una suma de factores fue una manera de procesar lo que estaba sintiendo en ese momento lo difícil que estaba haciendo ese momento poner un poco esa tristeza se mide sin potencia llevarlo a un proceso creativo y la ansiedad del encierro y sobre todo también entender no entendí y dar un lugar a la danza como como un canal de liberación de las emociones difíciles cuando comencé con el proceso mi punto de partida fue la música comencé escuchando una música y comencé a experimentar a improvisar con esta música y ahí fueron surgiendo ideas y algunas estructuras de movimiento la música se llama movimiento del proyecto rada man del músico ecuatoriano felipe pro año ramadan yo siento que la danza para mí es una vía de gestar imágenes mientras yo bailo comienzo a visualizar las imágenes que luego serán proyectadas en video danza y en este caso fue muy claro eso fue la danza que comencé a ver visiblemente cómo iba a quedar el trabajo y la provocación del contexto era muy clara quería plasmar de alguna manera el drama en el que estábamos inmersos la locura que era acompañar este fenómeno en números números de contagios números de muertes además de mirar con indignación y los gobiernos la incapacidad de los gobiernos para lidiar con esta situación al estar encerrado nuestra única vía de contacto con el mundo eran las redes sociales en internet y eso también fue un impacto muy fuerte en nuestra vida no para todo el mundo nuestra dinámica entonces todo eso lo quise traer en un trabajo y en la parte técnica al no sentir que mi casa tenía espacios escénicos tan interesantes ahí quiero hacer una observación porque tengo otro video en el que yo contó la historia del proceso creativo del trabajo linalol y ese también fue realizado en cuarentena también fue casero pero ahí yo ya vivía en otra casa ya que yo me cambié de casa en ese tiempo y en esta casa sí que sentía que habían más imágenes lugares que eran como fuertes escénicamente pero en esta primera casa en la que vivía no me gustaba escénicamente entonces por este motivo es que yo opté por usar el chroma key la técnica del chroma key el chroma key es una técnica que por ejemplo ahora yo la estoy usando para que ustedes tengan una imagen atrás de mí yo estoy usando una base azul atrás de mí en esta técnica uno puede colocar diversos fondos es una técnica que se usa muchísimo en el cine y ahora existen en el mercado estructuras menores de chroma key que pueden ser usadas para pequeñas producciones luego yo misma edité el trabajo el vestuario fue realizado por el artista brasileño Lira Neville o sea no fue un trabajo que le hice 100% sola el vestuario tuve colaboración y la música también este trabajo tuvo la oportunidad de participar en diversos festivales internacionales como por ejemplo en Ecuador estuvo en el MIBA en Argentina participó del festival de videodanza cuerpo mediado y participó también en los festivales brasileños de IMARP y clandestinas y entró en cuartos de final en el festival online isolation shorts videos de Rusia bueno entonces fue realmente una sorpresa como andó este trabajo y una alegría y fue un desafío sobre todo muy interesante ya que me vi forzada a a generar un producto creativo a pesar de que no tenía todos los los artificios no tenía toda la compañía no tenía en fin y fue un aprendizaje muy bonito entonces eso ese es el video de hoy les dejo aquí arriba el link del videodanza para que lo vean y les invito a que sigan el canal denme un like si les gusta porque ahí YouTube entiende que este contenido es interesante y eso gracias gracias y nos vemos en un próximo video